Observamos en esta imagen como en Ocaña la gente está generando conciencia con el medio ambiente y han decidido reutilizar el agua que muchas veces se desperdiciaba. En un ciclo de lavado con una lavadora se tiran entre 60 a 90 litros de agua que se pueden utilizar para lavar pisos, regar plantas o lavar las motos y carros. Así es, por aquellas personas que comprenden que con pequeñas acciones se generan grandes cambios. ¡Gracias!